Música ¿Cómo tú te sentiste en estos días, sobre todo en el día de hoy, en tu exaltación? Bueno, gracias a Dios me sentí muy bien, muy halagado de una noche tan maravillosa. Yo creo que fue un acto muy especial, especialmente el apoyo que tuve esta noche, frente a mis compañeros. Muy contento y es, como te digo, uno de los primeros pasos que estamos dando y si Dios quiere, vamos a ver lo que pasa en el futuro. Es verdad que me siento muy contento, muy feliz por esta noche, especialmente el cumpleaños de mi mamá, que es lo que yo más quiero. O sea, mis 18 temporadas en las Grandes Ligas, ¿cuál fue la temporada más significativa para ti? Todas fueron temporadas buenas. Lo que pasa es que normalmente, recuérdate que no es lo mismo cuando tú tienes 25, 27, 28 años que cuando tienes 30 y pico, you know what I mean? Pero yo creo que para mí fueron todas temporadas. Hubo una que podía ser más, pero cosas latino. Tuve unas cuantas lesiones y por eso fue que no pude tener mi rendimiento completo. ¿Qué se siente ser el único latino en disparar 600 cuadrangulares en las mayores? Muy bien. Yo creo que me siento contento. Gracias a Dios por la oportunidad que me han dado. Lo es cierto que ha tenido el trabajo, porque es un sacrificio. Hoy en día uno lo mira muy lindo, pero no es lo mismo uno pararse todo el día en la mañana y hacer ese trabajo. Yo creo que, gracias a Dios, me siento muy contento por todo lo que me ha dado en la vida. Mi familia, mi esposa, mis hijos, o sea, mis fanaticadas que me han apoyado bastante. Todas las personas que me quieren y que de verdad que soy una persona privilegiada. Sammy, salón de la fama del béisbol latino, salón de la fama del béisbol dominicano, salón de la fama de San Pedro de Macorís. Para ti, ¿cuál ha sido el más significativo? Bueno, no puedo dividir ni separar uno del otro. Yo creo que para mí, dentro de lo que lleva, lo que es el béisbol, son premios que uno se lo gana. No te puedo decir que te formó uno del otro porque no quiero faltar el respeto. Para mí, todos son iguales. Me siento feliz que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de tener entrega a la nación en este país, de esa humanitud y feliz de la vida conseguirlo haciendo lo que estoy haciendo. ¿Piensas volver en algún futuro en las grandes ligas como coach, manager o cualquier función dentro de cualquier organización de las mayores? Si me llega cualquier propuesta, sí. Pero en estos momentos no me llega con ninguna propuesta. Yo seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Nosotros tenemos una fundación, ayudamos bastante. Tenemos una academia aquí, tenemos la vista en otras cosas que estamos también desarrollando. Así que si me llega la oportunidad, la estudiaré. Y si es algo que me llena de satisfacción, pues entonces veré qué hago. Y si es algo que me llena de satisfacción, pues entonces veré qué hago. Y si es algo que me llena de satisfacción, pues entonces veré qué hago. Y si es algo que me llena de satisfacción, pues entonces veré qué hago. Y si es algo que me llena de satisfacción, pues entonces veré qué hago.